Estamos en nuestro martes de museo y hoy les cuento que nos hemos venido hasta el edificio de Point, donde tenemos la oportunidad de conocer adaptación, este concepto que da la oportunidad a artistas independientes a que puedan exponer a través de estas paredes. ¿Qué tal si ustedes me acompañan y descubrimos qué nos ofrece adaptación? Amigos, y me encuentro en estos momentos con Alfredo, quien es uno de los fundadores de Point y con quien vamos a hablar acerca de este concepto, un concepto bastante innovador. Hoy en día albergan ustedes a muchos emprendedores salvadoreños, pero no solo eso, sino que también crean un espacio para el arte nacional. Bienvenido. Gracias. Exacto. En la vida de Real Point es un espacio para emprendedores salvadoreños para que puedan desarrollar sinergias y nuevos negocios, pero a la misma vez hemos tratado de abrirlo para artistas contemporáneos y tenemos ya nuestra primera exposición abierta desde el 23 de marzo. Y que va a estar disponible para que ustedes puedan tener la oportunidad de venir a verla. Es una exposición de fotografía. Hay diferentes artistas. Sí, sí, sí. Es fotografía, hay instalaciones también. Tenemos seis artistas nacionales y tenemos un par de extranjeros también. Y los invito a todos a que puedan venir a Point a verlo. Está abierto al público, así que sería fantástico si pueden venir. Ahora, hay algo muy interesante y es que son artistas, tal vez no tradicionales. Cuéntanos un poquito de ese concepto. Bueno, igual que el concepto de Point es tener emprendedores innovadores y diferentes y que están haciendo algo nuevo. Lo mismo en la parte del arte. Está abierto el espacio para artistas contemporáneos que están haciendo arte distinto. El arte que van a encontrar en Point no es el mismo arte al que estamos acostumbrados, sino que son cosas raras, digámoslo así. La adaptación es la exposición generada a través de ADAPTE, que era todo el proyecto de intervenciones públicas en espacios que usualmente un artista contemporáneo no está haciendo arte. Bueno, empezamos desde septiembre, más o menos, empezamos con la pieza de Carmen Elena Trigueros, que era el hecho de lavar una bandera en El Salvador del Mundo. Luego fue mi pieza, que era la intención de hincarme en Maicío, me hincé en Maicío en frente de la Plaza Libertad, por el mismo hecho histórico del lugar, también la cuestión de que llegaran las palomas a comer el maicío, que me quitaran el castigo. Esta alternativa nueva que ha surgido de poder mostrar obras en un espacio que se desliga del museo, de un centro cultural, personalmente mi intervención consistía en intervenir para la redundancia, un paso peatonal, una estructura de uso público. Al mismo tiempo daba un servicio a la sociedad, a las personas que transitaban, y era una estructura en conflicto, había deteriorada, ya vieja, una cuestión del tiempo también, del tiempo que esto tiene en la ciudad, el tiempo de la ciudad también. Entonces era suavizarla, suavizarla con una cuerda, una cuerda neón, de color, o sea, color verde neón, que se utiliza para hacer las sillas acapulco. Por ahí tiene cierto plocot también la obra, la intervención que realicé. Y sí confrontaba al público en el sentido de que era un paisaje donde no iba, la gente se subía a esta estructura y encontraba algo nuevo, algo que no estaba ahí. Entonces aquí en PONI revisé prácticamente lo mismo, pero fue una reinterpretación del mismo asunto, de esta intervención pública, pero en un espacio adentro. Y así se tornó diferente porque se ha convertido en algo más, vamos por el mismo espacio, por el cuido, por el tratamiento que este espacio le da a lo que vos vengas a poner aquí, ya lo convierte en una pieza nueva. Ahorita hay seis artistas y está abierto desde marzo hasta finales de junio. Así que bueno, tienen tiempo todavía para venir, para tener la oportunidad, tal vez nos puede proporcionar la ubicación para que todos los amigos que nos sintonizan en Martes de Museo puedan visitarlos. Sí, estamos, PONI está en Avenida Las Camelias y Calle Los Castaños en la Colonia San Francisco. Y si alguien tuviese la inquietud de traer sus trabajos, su arte y poderlo exponer, ¿cómo hacen el contacto? Pueden buscarnos en Facebook, nuestra página es PointSV y nos pueden enviar la información y los contactamos para considerarlos. Bueno amigos, llegamos al final de este recorrido en nuestro Martes de Museo y aquí me encuentro con Crack y me encuentro con Baltazar, estos dos artistas que hemos tenido la oportunidad de conocer. Yo quisiera que ustedes se den la oportunidad también de venir y conocer esta obra y ¿qué tal si ustedes hacen la invitación, chicos? Sí, les hacemos la invitación para que vengan, disfruten un poco lo que se está haciendo, arte en la calle, que usualmente siempre se está haciendo en espacios cerrados y PointSV está dando la oportunidad para mostrar nuestro trabajo. Y gracias y bueno, aprovecho para invitarlos a ver mi página, crackrodriguez.com. Excelente, muchísimas gracias y a ti también te pueden seguir y te pueden buscar en tu página. En KevinBLTTumber.com y hacerles la invitación a que vengan a una nueva alternativa con la muestra contemporánea y al mismo tiempo a la memoria de lo que fue este festival que se llama Arte. Bueno, nosotros lo felicitamos a ustedes, les agradecemos acompañarnos en esto que es nuestro Martes de Museo.